¡Suscríbete al canal! ¿Y qué les parece si vamos a hacer un pequeño recordatorio donde inicia precisamente la temporada de la Liga MX y el equipo de los Alebrijes de Oaxaca dieron cuenta e iniciaron con el pie derecho al derrotar al equipo de Cimarrones? Acompáñenos a esta información. Alebrijes de Oaxaca inicia el torneo Apertura 2015 con el pie derecho. Debutó en casa contra Cimarrones de Sonora, donde hizo valer su localía. Se impuso con un marcador de 1 a 0 en un partido de grandes emociones. El equipo de casa mostró autoridad dentro del campo, fue dominador del partido desde los primeros minutos de juego, pues llenó de centros el área rival. Pero la falta de contundencia no hizo que se reflejara en el marcador. ¡Bien! Bueno, vamos, 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 vamos. Venga, vamos, vamos. ¡Bien! 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 El único tanto del partido fue un autogol del jugador Miguel Rico al minuto 23, en un centro de Vinicio Angulo donde buscaba asistir al número 9 de Alebrides, Alberto El Venado Medina. Alebrides estuvo en desventaja desde el minuto 55 del segundo tiempo, tras la expulsión del jugador brasileño naturalizado mexicano Rodrigo Follé. Esto hizo que se modificara el esquema de juego, pues se tuvieron que hacer varios cambios para poder mantener la ventaja, pero sin renunciar al ataque. En el segundo tiempo, Cimarrones con un nombre más apostó por ir al ataque para poder igualar el marcador, pero la defensiva oaxaqueña liderada por Diego Menji aguantó el ataque de los jugadores de Sonora. Los delanteros Alberto El Venado Medina y Vinicio Angulo tuvieron un excelente debut, pues los desbordes por las bandas fueron un dolor de cabeza para la defensa de Cimarrones. La afición oaxaqueña quedó encantada, pues el equipo de casa sumó sus tres primeros puntos del torneo y con esto empieza la nueva aventura en busca del ascenso, informó para MBM Deportes Rafael Vargas. Bueno, pues ahí tenemos la información de este gran encuentro, el equipo de Alebrijes, como ya lo habíamos comentado. Costó un poquito de trabajo en este primer encuentro, el desenvolvimiento de los jugadores, Ricardo Rayas echó toda la carne al asador a todo el equipo, a todo el equipo titular como tal cual. Entonces veíamos este gran encuentro. El primer tiempo se fue un cero por cero y ya en el segundo tiempo, bueno, pues ya el equipo de los Alebrijes de Oaxaca, pues ustedes vieron precisamente esas imágenes de donde el equipo se desenvolvió de mejor manera. A pesar de una expulsión, pues el equipo de Alebrijes vino y anotó este gol, a pesar de que fue un autogol, pues bueno, favoreció al equipo de los Alebrijes y ahí iniciaba la gran, o mejor dicho, ahí inicia la gran historia con el pie derecho en esta temporada 2015 de la Liga de Ascenso para el equipo de los Alebrijes de Oaxaca. Pues nada más y nada menos, Pablito, ¿cómo ves? Así es, son tres puntos los que ya se metía a la bolsa Alebrijes de Oaxaca con ese partido. Vinicio Angulo, lo comentaba en la nota nuestro compañero Rafael, con buenos desbordes, al fin y al cabo sí es autogol, pero una muy buena jugada de Vinicio Angulo que termina metiendo la diagonal, ahí está la jugada del gol y después también recalcar que Ricardo Rayas hace buenos movimientos para que el equipo no se le desacomode después de que ya contaba con un jugador menos y termina sacando el primer triunfo en casa. Así es, pues afortunadamente Alebrijes de Oaxaca, pues inicia con el pie derecho, muy positivamente rumbo al camino, al ascenso, que es el objetivo. Bueno, señoras y señores, ¿cómo ven? Bueno, pues excelente, bien por el equipo de los Alebrijes de Oaxaca, que es lo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Y vuelvo a recalcar, vimos muy poca afición. Sí, eso es lo que iban a comentar. Muy poca afición, así es que necesitamos. Necesitamos, público querido, apoyemos al fútbol oaxaqueño y sobre todo Alebrijes de Oaxaca, que mañana pues también se va a enfrentar a Pumas, tenemos que asistir. Es correcto. Es que también una de las cosas es que la gente debe de estar en todos los partidos, ¿no? Porque venga Pumas, un equipo de Liga MX, entonces ahí sí ya va a ir la gente. Pero cuidado, cuidado con lo que dices, porque nuestro productor es pumista, ¿eh? No, no te creas, no te creas. Pero tienes razón. Independientemente de que venga Pumas, también hay que apoyar los demás partidos. Pero, ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente información? Pues en la jornada 2, Alebrijes consiguió su segundo triunfo en el ascenso MX. Vamos a ver cómo lo consiguió. Alebrijes de Oaxaca visitó el pasado viernes a Leones Negros Universidad de Guadalajara. Los oaxaqueños tomaron el mando del partido en los primeros minutos de juego, mostrando su poderío ofensivo. El primer tiempo terminó con un empate a cero goles. Fue en el segundo tiempo, el minuto 52, cuando el Estadio Jalisco quedó sorprendido por la anotación de David Martínez. Quien definió después de ser asistido por el colombiano Dani Santoya. Minutos después de haber caído la primera anotación, Alebrijes volvió a sorprender a los melenudos. Pues esta vez, Dani Santoya fue el encargado de aumentar el marcador, venciendo al guardameta local en un mano a mano. Los dirigidos por Daniel Guzmán descontaron al minuto 76, a través de Jonathan Quintero, en un remate de cabeza dentro del área. Aún así, a los locales no les alcanzó el tiempo para poder empatar a un alebrije que viene motivado con paso perfecto. Invicto en liga y en copa. Alebrijes marcha en el torneo de ascenso MX invicto en sus dos partidos como local y visitante. Los dirigidos por el profesor Ricardo Rayas encabezan table general con seis unidades, luego de obtener dos victorias al hilo. La primera en casa contra Cimarrones, con marcador a favor de 1 a 0. Y el pasado fin de semana contra Leones Negros, con marcador a favor de 1 a 0 en calidad de visitante. Este miércoles 5 de agosto, a las 16 horas, alebrijes recibe a Pumas de la Universidad Autónoma de México en el partido de vuelta de la Copa MX. Informo para MBM Deportes, Rafael Vargas. Pues ahí está el segundo triunfo que consiguió Alebrijes de Oaxaca contra Leones Negros. Pues este 2 a 1 la verdad es que nos hizo pues sudar de nervios. Estuvimos muy contentos porque como lo comentábamos hace un momento, Alebrijes comienza con el pie derecho, Gustavo. Sí, es correcto, la Liga de Ascenso MX, este es su segundo triunfo como tal. Dos goles por uno, un gran encuentro. Aquí se vio contundente el equipo de los alebrijes de Oaxaca. Así es que ya suma sus seis puntos y es el súper líder en esos momentos de la Liga de Ascenso MX. Y la verdad me siento muy contento. Y continuando, pues comentando de que hay que apoyar al equipo de los alebrijes de Oaxaca. La afición tiene que ir, la organización, la directiva, pues ya hizo su gran trabajo de meter a todos este gran equipo, Gustavo Pablito. Y es que bueno, lo habíamos platicado, el alebrijes no solamente debe de ser nombres, tiene que demostrarlo en la cancha, ahora ya lo está haciendo. Es el único equipo del Ascenso MX que tiene las dos victorias en este inicio de torneo. Así es que hay que apoyar a los alebrijes y bueno, después de la Liga de Ascenso, alebrijes también debutó en la Copa MX, ni más ni menos que ante los Pumas de la Universidad en CEU. Vamos a ver la nota. Alebrijes de Oaxaca visitó este martes a Pumas en CEU, en la primera llave de la Copa MX, donde los felinos no pudieron defender su localía. Pumas cayó en su casa en su debut de Copa MX en los últimos minutos del encuentro, frente a unos alebrijes que vienen motivados después de vencer a casas y marrones. El conjunto auriazul presentó un grupo plagado de suplentes. El club majaqueño dominó en gran parte del encuentro, aprovechando dos jugadas a balón parado para sorprender al rival. Fue en el minuto 21 cuando Alebrijes logró conquistar su primera jugada de peligro y abrió el marcador con la anotación de Alberto Ramírez. Fue en el segundo tiempo cuando Pumas logró igualar el marcador, tras un tiro de esquina cobrado por Lozano, que Silvio Aptorales aprovechó para rematar de cabeza y así emparejar el marcador. En la recta final del encuentro, en el minuto 88, los alebrijes hicieron la anotación para el 2 a 1, con anotación de Juan Manuel Cavallo. Y con un marcador de 2 a 1, Alebrijes se llevaba los tres primeros puntos de la Copa. Miércoles, Pumas visita la entidad cojaqueña para cerrar la llave. Informó para MBM Deportes, Rafael Vargas. Ahí está la información de los alebrijes debutando en Copa MX, ni más ni menos que con tal... ¿Qué? ¿Goya? Bueno, ahí están los Pumas, parecía, podían alcanzar, sacar por lo menos un punto de ese primer partido ante los alebrijes, los Pumas que batallaron. Sí, con cuadros alternos, tanto alebrijes como los Pumas de la universidad, pero son tres puntos que valen oro para los alebrijes en la Copa MX. Oye, Pablo, ¿estás de acuerdo que no podía faltar la porra de Pumas? No podía faltar el Goya, Gustavo. Ay, sí, se cree mucho, se cree mucho, pero mañana viene otra vez Pumas. La situación no va a ser la misma como tal cual, pero bueno, enhorabuena para el equipo de los alebrijes de Oaxaca. Escucha eso, cómo se burlan. En los grillos, o sea, mañana en el terreno de juego se va a ver quién es quién. A ver si es cierto. Ya son clientes, tenés razón, aquí el amigo Coro. Bueno, pues el equipo de alebrijes, dos goles por uno. El primero a balón parado de Luis Ramírez, tremendo gol. Y el otro de Jolet, que también tremendo este cabezazo, un rebate de cabeza muy potente. Cayó en las redes del Pumas y este fue contundente en los últimos minutos de este segundo tiempo para que alebrijes de Oaxaca se quedara con ese gran triunfo, dos goles por uno. ¿O no, Pablo? Así es, y bueno, se mantiene en la primera posición de la Copa, bueno, de su grupo, el grupo tres. Ahí está acompañado de Jaguares, de Chiapas, con tres unidades cada uno. Así es que se va a poner muy bueno mañana, como lo comentan, el partido ante los Pumas porque ellos también van a tener que buscar, acomodar el lugar, sacarle ahora los tres puntos en el Benito Juárez. Así es, pero ¿qué les parece si vamos? Otra vez. Por favor. Tan rápido. Ándale. ¡Vámonos a nuestro corte! Y después del corte... ¡Continuamos con más de Martes de Alebrijes! ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos!